Creo que estamos a un paso de obtener el título en Argentina, hemos sabido asimilar el fútbol de allá y la verdad que nos ha sentado muy bien a los colombianos en Argentina. En lo personal, ¿qué ha aprendido? ¿Qué le ha aportado el balompié de ese país y sobre todo el técnico de Boca? No, creo que asumir con mayor madurez el fútbol se vive de una forma muy distinta, pero creo que para nosotros nos va a ser fundamental aprender del estilo del fútbol argentino. Creo que con un excelente técnico como lo es Guillermo, que te enseña a ser profesional de todos los sentidos, uno va agarrando cosas de esas que te pueden ayudar a mejorar. Claro, en las cosas que usted siempre nos dijo tenía que mejorar la marca, ¿cómo va eso, Frank? Sí, creo que lo hemos mejorado mucho. Afortunadamente he tenido partidos muy buenos sobre eso. Igual intentando también dar en fase ofensiva y no descuidar la marca siempre ha sido, creo que el principal aspecto mío en el juego, el ataque. Entonces creo que seguir dando el ataque a mi fútbol, pero también inculcándole la defensa. Bueno, y usted ya sabe cómo es la presión. Cuando uno juega en Boca, ¿sabe cómo es la presión del hincha, el apoyo, todo eso? Sí, la verdad es una hecha que presiona mucho, pero que cuando las cosas están saliendo bien, siempre te hace plus ese ánimo para que tú sigas aumentando tu nivel y sigas teniendo mucha confianza. ¿Esos brotes de maltrato, de racismo ya pasaron, Frank? Sí, pero la verdad no fue verdad, como se dice, que los jugadores me insultaron o que salí llorando. Es mentira, solamente fue parte del público, pero que no me afectó en ningún momento. Fue algo que pasó, pero que no le dio mucha importancia. ¿Qué análisis hacen estos dos rivales, España, Camerún, dos rivales grandes? Sí, sabemos la importancia y lo grande que es España para estos últimos años. Creo que tienen un método de juego ya muy asimilado, el cual lo saben desarrollar de la mejor manera y va a ser difícil. Camerún también sabemos el equipo que es, jugadores rápidos, potentes, que hay que ser inteligentes para no llevarse una sorpresa. Dos preguntas finales, ¿cómo va la pelea con Armerito, ahí deportiva, entre comillas, por ese puesto de titular? No, la pelea con Armero solamente es de baile. No, Armero bien, somos dos jugadores que nos caracterizamos por alegría, por entender también a los compañeros. Y creo que siempre, siempre, siempre cuando llegó a la selección me habló, me intentó ayudar y creo que es fundamental tener un compañero como él. ¿Se va para Holanda o se queda en Boca? Esperemos a ver qué puede aparecer.